Estamos acá otro año más, robándole unos minutos al señor Luis Pícolo. Esa exposición comentaba, más o menos lo que estábamos comentando hace también unos minutos, de la necesidad de ver no solo los millennials, sino también ver al mercado mayor de 65 que hay, que es el incremento de la población, que es una de las tendencias que hablaba Price. Y también mencionaba la necesidad de que esa transformación digital incluya este elemento híbrido entre los nativos totalmente digitales y los no nativos digitales, porque los nativos digitales ahora se han convertido también en decisores. ¿Qué es lo que ve en cinco años? Porque hace un año usted me comentaba, ojo, esto va a venir y ya estamos. ¿Qué es lo que usted ve? No, yo creo que hay una dinámica de cambio que tiene una fuerza muy potente, que tiene una dirección bien clara y me parece que la buena noticia es que en esta dinámica de cambio que implica tener nuevos servicios, que los clientes tengan otro tipo de vinculación con las marcas, con las empresas, que los clientes tengan mucha importancia porque las empresas cada vez más están preocupadas por medir en tiempo real la satisfacción de un cliente y cómo fue la experiencia. Creo que es una buena noticia para todos porque justamente la característica que tienen estos servicios digitales es que son muy universales. Es decir, el acceso a una cantidad de servicios, en muchos casos a través de un dispositivo móvil inteligente y las soluciones que se logran cubren todas estas nuevas generaciones y la conversión de las generaciones actuales. A mí me parece que la parte más compleja de esto me toca, o sea, me parece que del lado de la demanda ya está muy garantizado el éxito de todo lo que se pueda innovar y todo lo que se pueda transformar porque la demanda está muy receptiva y los nuevos servicios realmente le agregan mucho valor a los usuarios. Me parece que la parte compleja es justamente cómo gestionar este cambio desde el lado de las empresas. Las que llevan la peor parte... La resistencia quizás. Es por la complejidad que tiene, porque una empresa se encuentra con una dualidad. Está corriendo un negocio hoy y tiene resultados concretos que lograr en el año, pero a su vez empiezan a aparecer transformaciones de cosas nuevas que tiene que aprender a hacer, que tiene que incorporar, que tiene que desarrollar, que tiene que gestionar en paralelo con esta operación diaria y que son estas las transformaciones que le va a permitir seguir en carrera en el futuro. Entonces, por eso un poco el tema que planteamos en el foro era este concepto del modelo híbrido, cómo coexisten en un mismo momento diferentes plataformas tecnológicas, algunas estructuras de negocio más antiguas con algunas estructuras nuevas, aparecen nuevas áreas, por ejemplo, que se ocupan de monitorear la experiencia del cliente, cómo se van desarrollando nuevos productos y servicios, cómo se va transformando la organización. Es decir, durante bastante tiempo, hacia adelante, vamos a estar gestionando un híbrido que va a ir evolucionando en la medida que la empresa se vaya transformando. Esa sería un poco, a mi entender, la principal problemática que abordan las empresas. Hace unos cinco años, los gerentes tenían el reto de tratar de comprender a los millennials, qué es lo que les gustaba, cuáles eran sus patrones de consumo. Ahora los millennials van a subir a las gerencias y van a tener el problema al revés, tratar de comprender a las generaciones más antiguas, quienes tienen poder adquisitivo, y tratar de llegar a ellos. ¿Cómo ves ese pequeño futuro un poco cercano? El otro día leía un informe de cómo se van modificando las tendencias de consumo en las distintas generaciones, y obviamente las generaciones también van evolucionando, porque si bien las generaciones tienen determinados patrones de consumo, a medida que van madurando esas generaciones, también van cambiando sus patrones de consumo porque cambian el momento de su vida en la que están. Entonces, yo creo que lo que se termina formando es una buena mezcla de interacciones donde cada uno aporta una mirada y aporta una experiencia y aporta una visión distinta. Si uno logra hacer de esa mezcla algo superador, yo creo que eso es muy potente, porque es como quedarse con lo mejor de los dos mundos, es quedarse con el mundo de la visión y la experiencia y los lugares de decisión que hoy tiene una generación como los baby boomers, y aportar la frescura en los nuevos paradigmas, las nuevas aspiraciones que tienen los milenios, los nativos digitales, que tienen otro enfoque. Y entonces cuando uno logra amalgamar esas dos vistas y esas dos visiones, me parece que lo que se logra es una mezcla muy efectiva. ¿Estamos como en un momento bizarra? Yo creo que sí. Yo creo que, o lo pondría de este modo, yo creo que nosotros ya hoy somos conscientes de que hay una línea de cambio muy potente donde solo vimos el principio. Y el real impacto de esto está por verse todavía. O sea, yo creo que hoy están claras algunas tendencias, para dónde van algunas cosas, pero estamos recién solo en el principio. Por poner un ejemplo, esto que hablábamos de inteligencia artificial aplicada a los procesos de negocios, es muy incipiente. Todo el mundo es consciente de que eso tiene una posibilidad enorme y que tiene un impacto posible enorme. Pero hasta ahora lo que se ha hecho es relativamente poco. Son cosas muy acotadas. Cuando eso sea bastante más abarcativo, el impacto va a ser enorme. Lo mismo para Internet of Things. Hablábamos también en la presentación de que la clave de esta nueva generación de servicios es que va a haber mucha información de muchos dispositivos. Todo va a poder ser monitoreado, todo va a poder ser sensado, decíamos. Entonces, todo cuando esto realmente pase, hoy está pasando de un modo parcial, pero cuando esto realmente pase y, no sé, nuestro auto genera una cantidad enorme de información que puede ser utilizada por la compañía de seguro, puede ser utilizado por un servicio de mapa, puede ser utilizado por lo que sea. Cuando eso empiece a pasar, lo que va a volver en formato de servicios va a ser muy potente, va a ser muy fuerte. Entonces, yo creo que estamos en una bisagra, pero estamos en el primer momento de esa fuerte disrupción que va a haber. Positiva, ¿no? Una disrupción. En este mapa que usted ve en esta bisagra, ¿cómo ve a Latinoamérica? Porque como hemos hablado de tendencias ahí, Internet de las Cosas, muchos discutidos me dicen, son buenas ideas, pero quizás todavía están lentas para Latinoamérica. ¿Qué necesitamos para que ingrese? Porque esto ya está hablándose como un total en cualquier casa americana. Sí, sí. Sí, yo creo que desde el punto de vista de... Siempre puede haber algún pequeño, una pequeña demora, un pequeño delay, entre que aparece una innovación, no sé, en la costa oeste americana, que es donde todo empieza ahí, y eso termina de expandirse. Yo no creo que Latinoamérica tenga ninguna cuestión por la cual no vaya a seguir el ritmo del resto del mundo. Al contrario, creo que hoy están dadas las condiciones para que la región sea innovadora y adopte rápidamente las tecnologías. Yo creo que hay una curva natural. Lo que pasa es que nosotros ahora empezamos a escuchar de las tendencias de las cosas muy prematuramente. se empezó a hablar de Internet of Things, pero la realidad es que cuando se empezó a hablar todavía no estaban una cantidad de temas resueltos para eso. Entonces, me parece que el tiempo que nosotros vemos desde que se empieza a hablar hasta que esto termine impactando es el estándar que lleva naturalmente, el proceso de maduración estándar que lleva a llevar adelante la implementación de una nueva tecnología. Lo que va a pasar es que nos enteramos más rápido. Nos enteramos más rápido. Entonces, creo que Latinoamérica tiene una buena situación en términos de infraestructura, en términos de oferta de servicio, en términos de capacitación de la gente, en términos de dinamismo de las empresas. Las empresas latinoamericanas están muy atentas a esto y están muy receptivas y están todas con su agenda, con su propia agenda de transformación digital. Yo hablo con muchos clientes acá en Perú y todos tienen una fuerte conciencia de que tienen que encarar este tema y tienen agenda y planes de trabajo armados. Lo único que por ahí es importante en Latinoamérica es seguir desarrollando la infraestructura de base. Todavía la penetración de algunos de los servicios es un poco más baja que en el resto del mundo. Por ejemplo, las redes móviles, la cobertura de internet en los interiores, en las provincias, puede haber todavía algo faltante. Pero fuera de eso, no veo ningún factor que haga que no pueda irse acá tan rápido como en el resto del mundo. La intención que se da. ¿El contexto legal nos permite? Suelen aparecer a veces cuestiones legales para algunos temas que terminan siendo muy derruptivos y yo te diría más que una cuestión de una oposición legal, a veces hay una cuestión de incertidumbre, a veces las regulaciones que estaban vigentes no tenían en cuenta estos nuevos escenarios, entonces a veces se generan algunas zonas de incertidumbre. Mi visión es que en general lo que termina pasando es que los avances y las innovaciones terminan marcando la agenda de cómo tiene que evolucionar lo legal. Obviamente hay temas serios que hay que evaluar, por ejemplo, todo el tema de la privacidad de la información, pero son cuestiones que yo creo que se resuelven porque es muy potente la evolución y sería algo muy raro que eso quede frenado por alguna cuestión más regulatoria. De hecho, este año en Europa hubo un cambio regulatorio muy fuerte en relación a las políticas de seguridad de las empresas, de garantizar la seguridad de la información y bueno, se avanzó en definir un nuevo marco legal para eso y se sigue trabajando, pero eso no supuso frenar ninguna de las tendencias de evolución que hay. Se dice que Latinoamérica está más en un periodo de contracción económica. Perú ya no está creciendo tanto, ahorita Argentina está con serios problemas, Venezuela también, Chile no mira muy bien el futuro. ¿Este nuevo contexto alienta a las nuevas tecnologías? ¿No se hace quizás más creativos para reducir costos? ¿O hace que los empresarios digan no, esperemos un momento más para invertir en esto? No, yo creo que cuando las empresas son conscientes de que la adecuada resolución de estos procesos de transformación y ir adaptándose al contexto y ir allornándose a lo nuevo es una cuestión de subsistencia, no hay nada que frene, al contrario, una crisis a veces significa la necesidad justamente de acelerar alguna toma de decisión para poder salir disparados hacia adelante, digamos. Yo creo que hoy, de vuelta, me parece que hoy las empresas tienen claro que este es un proceso que tiene su propia dinámica, que hay que avanzar y que las empresas se tienen que transformar. Y creo que, no creo que las crisis puedan frenar esto y tampoco creo que en este momento haya una crisis así tan compleja o estructural como fueron en otras ocasiones. Me parece que es más una coyuntura y entonces cuando un empresario ve una situación de coyuntura sabe distinguir la decisión de mediano plazo, de largo plazo respecto de la coyuntura. Mil gracias, señor Peña. Muchísimas gracias. 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 Gracias.